...a nuestro reportero, a nuestro productor periodístico desde Miami, ciudad donde se encuentra. Ella dice, hola, buenos días, no sé qué es todo esto, realmente no entiendo ni seguiré con esto por esta vía como te lo comenté. Creo que está delirando bastante ya que hace dos semanas casi contó lo agresivo que es en televisión abierta. Ella se refiere a que él dijo, sí, es cierto, que le agarré la nuca, reconoció, dijo que se estaba sometiendo a terapia, que tenía que arreglar ciertos problemas con su personalidad. A raíz de esto, dice, tal vez perdió algo de trabajo, realmente no lo sé. Me han filmado mil veces bailando en verano, así que no sé qué habla si es que dijo eso. Creo que está buscando enmendar lo que dijo en otro programa de televisión. A ver, el otro, dice, es muy fácil ver esto desde fuera, dice Vania. Yo venía de una relación cero tóxica con Frank, a punto de casarme, sin faltas de respeto, sin nada de celos o cosas feas. Mi ex relación se acabó porque entramos en un tema de costumbre y no había el amor que uno espera para casarse. Lo que haya hecho Frank de estar en Tinder fue lo último de relación. A diferencia de Mario, ¿de dónde viene él? ¿De qué tipo de relación? Idas y vueltas, infidelidad, llanto en TV, creo ser suficientemente mujer, consciente de la mujer que soy para entrar en celos de adolescente. Así que no te puedo decir más porque no sé qué pasa por su cabeza en estos momentos. Desde el día cero mi intención es buscar trabajo en Perú y limpiarme muy por el contrario. Él sí lo necesita. Es bastante... Y dice, bueno, de los chats que él nos ha mostrado, dice, no puedo opinar sobre eso, no sé de qué data, pero sí es extremo que escribo una carta de puño y letra pidiendo perdón por lo que hizo conmigo y cómo quedó tan mal. Como dijo primero, ahora venga con otra historia. Todo es un círculo que solo busca para regresar a la TV. ¿Tú crees que yo estando aquí tengo ganas de hablar del tema? Si no lo hice estando en Lima, menos ahora que retorné a mi vida normal, dice ella.